Te doy un humo de Red Bull con Grey Goose y Goose Knife Me dejaste por él, fue tu primer strike Segundo fue decirme que no soy de tu side Solo no quiero coro contigo, bye bye ¿Cómo se sienten cuando te pisotean en el orgullo? Sabiendo que lo mío tú eras tuyo Esta baby, te condicimos Y dile al otro que fui yo, que te di una pantalla Y es que ya, ya, no quiero coro contigo Decidiste mandar con él, porque tenía más efectivo Pero ya, no quiero coro contigo Ahora que tú no estás con él, es que tú quieres volver conmigo Ya te olvidé